Música Que el Señor esté con todos ustedes Anuncio de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo Escrita por San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud ¿Acaso se enciende una vela para meterla debajo de una olla o bajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque si algo está escondido es para que se descubra Y si algo se ha ocultado es para que salga la luz El que tenga oídos que oiga Siguió hablándoles y les dijo Pongan atención a lo que están oyendo La misma medida que utilicen para tratar a los demás Esa misma será usada para tratarlos a ustedes Y con creces Al que tiene se le dará Pero al que tiene poco Aún ese poco se le quitará Palabra del Señor Siéntense un momentito por favor El texto que escuchamos hoy Seguimos leyendo el Evangelio de Marcos Nos presenta dos enseñanzas La primera sobre el tema de Cómo estamos hechos para brillar Y no para estar escondidos Ahí debajo de alguna piedra Y la segunda que es la que quisiera hoy Reflexionar sobre Esta propuesta que tiene dos elementos La misma medida que utilicen para tratar a los demás Esa misma se usará para ustedes Y con creces La primera parte de la sentencia Y la segunda Al que tiene se le dará Pero al que tiene poco Aún ese poco se le quitará Son dos sentencias que están vinculadas Por esta acción Que nosotros debemos de ejercer Hacia los demás Hacia los demás Y hacia Dios El tema central que propone Jesús En este pasaje Es Cómo nosotros Muchas veces escatimamos O sea, no damos el cien Sino que siempre nos reservamos algo Hay ese Adagio que es Pues verdaderamente Tonto Y que no tiene sentido ¿Verdad? A la mujer Ni todo el amor Ni todo el dinero Y ese es un dicho machista Es un dicho Que destruye la relación Que no viene al caso ¿Verdad? O sea La enseñanza de Jesús Fue Totalitaria ¿Verdad? Entregarse Hasta el fondo ¿Verdad? Dice en el Evangelio de San Juan Por un lado Dice que no hay amor más grande Que dar la vida por los hermanos Y dice San Juan Habiendo amado a los suyos Los amó hasta el extremo Entonces por un lado La primera enseñanza Que nos deja este texto Es que tenemos que hacer las cosas Siempre Hasta el extremo Todo Sin reservas No reservarnos nada Y eso va a traer como consecuencia Que es en donde se une La siguiente sentencia Donde dice Porque al que tiene Se le dará más Y al que no tiene Aún eso poco Se le quitará Y bueno No propiamente Es que se le quite Sino que Al no darnos Enteramente Empieza a suceder Lo que he tratado Ya en algunas Algunas veces con ustedes El tema de la erosión Nos vamos erosionando Es decir En la medida En que vamos Dejando Voy a poner por ejemplo El tema de nuestra relación Con Dios En la medida En que vamos bajando Nuestra Nuestra relación Que bueno Pues hoy ya no vamos Al Santísimo Bueno pues hoy le bajamos Tantito a la oración O sea Vamos empezando A erosionarnos Va empezando a bajar Nuestra devoción Nuestro trato con Él Pues poco a poco Vamos a ir perdiendo gracia Y aún eso poco Que decimos tener También terminaremos Perdiéndolo En cambio Al que tiene Se le dará más Cuando nosotros Vemos por ejemplo La otra El otro caso Que pone Jesús La parábola De estas personas A las que les dio Diferentes talentos A uno le dio 10 Y cuando llegó Con otros 10 Pues lo que tenía Y se le quedaron Y se le quedaron Otros 10 más Pero en cambio Al que le dio uno Pero no hizo nada No se esforzó Ahí se la pasó tranquilo Aún eso que tenía Eso poco que tenía También se lo quitaron Entonces Hay que darnos Completamente En todos los aspectos En el tema del amor En nuestras relaciones Particularmente Los esposos Pues tienen que darse Como diría La madre Teresa De Calcuta ¿Verdad? Hasta que duela Hay que darnos Completamente Sin reservas Porque eso es lo que Va a ir haciendo Que vaya creciendo Más y más Y más la relación El amor Todo Todo se multiplica Cuando nosotros Nos entregamos Al 100 Pero si somos mediocres Si nuestro amor Es mediocre Si creemos Que al darlo Nos vamos a empobrecer Terminaremos Verdaderamente Pobres La gente Muchas veces No da Porque piensa Que cuando da Se empobrece Y es al contrario Por eso En la medida En que tú Des En esa también Vas a recibir Si nos damos poquito Recibiremos poco Y si nos damos Todo Recibiremos mucho Y si creemos Que tenemos Pero no lo ponemos A trabajar No lo desarrollamos Aún eso que tenemos También lo vamos A perder Y nos quedaremos Sin nada Por eso es importante Entregarnos Completamente Amar Completamente Al esposo A los hijos A los amigos A los padres Sin reservas Sin reservas Entregarnos Completamente Y recibiremos Mucho más amor Mucho más gracia Mucho más bendiciones Si por el contrario Tenemos un amor mediocre Nos reservamos Nos reservamos Para nosotros Nos iremos Convirtiendo Cada vez más egoístas Perdiremos A los amigos Perderemos La relación En nuestras casas Y terminaremos Finalmente Pues perdiendo También al Señor El Evangelio Nos invita siempre A entregarnos Completamente Como lo hizo Cristo A darnos Hasta que duela No hay amor Más grande Que entregarse Completamente Por los demás Hagamos eso Y el Señor Premiará Todo nuestro esfuerzo